Las nuevas generaciones de niños y jóvenes nacieron con una pantalla digital e interactiva al alcance de sus manos. ¿Cómo las perciben? ¿Cómo las utilizan? ¿Hacia dónde van las tendencias? Las respuestas están en el libro La generación interactiva en Iberoamérica, niños y adolescentes ante las pantallas. Un completo estudio desarrollado por Telefónica como parte de un programa que busca impulsar el uso responsable de las nuevas tecnologías por parte de niños y adolescentes. La investigación fue adelantada por Telefónica en colaboración con la Universidad de Navarra y el programa EducaRed de la Fundación Telefónica. Alfonso Gómez Palacio, presidente ejecutivo de Telefónica Colombia, presentó el compromiso social de Telefónica con este tema. Contribuir al progreso de las comunidades también es comprometernos con un desarrollo responsable. Bueno, hemos abierto escenarios de diálogo con todos los grupos de interés, publicamos nuestro informe de responsabilidad social corporativa, pero destaco aquí el proceso de llegar a ese informe. El informe en sí mismo es un documento. El proceso de lograr el diálogo con todos los grupos de interés nos ha generado la posibilidad real de vincularnos socialmente, de estar vinculados con cada uno de sus grupos, entender sus necesidades. El estudio fue desarrollado entre octubre de 2007 y junio de 2008, con más de 25.000 niños y adolescentes entre los 6 y los 18 años, pertenecientes a centros educativos de Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Venezuela y Colombia. Una generación precoz y muy equipada desde muy pequeños. Son ya creadores de contenidos, además avanzando a una velocidad absolutamente tremenda. Y ahora estas nuevas tecnologías de la web 2.0 ponen a su disposición herramientas desde las cuales son capaces de crear contenidos desde su más tierna infancia. Nos encontramos ante una generación equipada. Y en este caso sí que podemos decir que independientemente de que haya algunos criterios como la condición social o la condición económica que puedan dificultar la posesión de una determinada tecnología, esto no limita su acceso. El presidente del grupo en Colombia también presentó las acciones que Telefónica desarrolla para proteger a los niños y jóvenes con contenidos responsables en Internet, televisión digital y líneas telefónicas. TERRA adicionalmente ha identificado metodologías y sistemas también para filtrar y clasificar y sobre todo también restringir el contenido para adultos. En todo el frente de televisión hemos puesto a disposición de los padres el control parental, reportar cuando el celular sea usado por un niño. Es decir, cuando accedemos al punto y sabemos que ese celular va a ser usado por un niño, se pueden establecer mecanismos que permitan el bloqueo de contenidos que no son adecuados. Nosotros lo estamos ofreciendo. El compromiso de Telefónica en Colombia es seguir liderando esta reflexión. Estamos comprometidos con un progreso responsable, con un progreso que permita el desarrollo adecuado de nuestros niños y adolescentes y queremos también ser líderes en este frente. De acuerdo con el libro Generaciones Interactivas en Iberoamérica, el caso de Colombia arroja datos y cifras de gran interés para nuestro negocio. Para el 46% de los jóvenes, el colegio es el lugar habitual de navegación en Internet y solo el 27% tiene acceso a Internet en su casa. Sin embargo, la penetración de computadores en los hogares colombianos es del 43%, el tercer lugar en Latinoamérica. A la hora de ocupar su tiempo libre, el 32% de los encuestados prefiere la televisión y el 20.4% la música, superando así a los juegos de video y navegación por Internet. El chat es uno de los servicios más utilizados en Colombia. El 27% de los jóvenes lo utiliza, casi 10 puntos por encima de la media global. El 72% de los menores utiliza el celular, cifra que si bien es alta, se encuentra por debajo de la media iberoamericana. De este porcentaje, casi la mitad lo utiliza para jugar. Un 65% realiza llamadas o envía mensajes de texto, y un tercio escucha música a través del dispositivo. Solo el 18% de los jóvenes participantes en el estudio declararon tener una consola de videojuegos, y estos prefieren la compra de ejemplares originales muy por encima de la media. La televisión es la primera elección de ocio de los jóvenes colombianos. El 36% de los niños y el 41% de las niñas la enciende tan pronto llegan a casa. El estudio permite afirmar que la competencia más clara de la televisión ya es Internet. En pocas palabras, esta es una generación que accede desde muy temprano a las nuevas tecnologías. Es móvil, autónoma en sus aprendizajes, y capaz de atender varias pantallas al mismo tiempo, sobre todo para relacionarse con otros y entretenerse. La publicación, La generación interactiva en Iberoamérica, niños y adolescentes ante las pantallas, es un aporte más de la Fundación Telefónica, para promover entre niños y adolescentes el uso responsable de las nuevas tecnologías.